Bienvenidos a una receta más de A la Cocina con Teresita. En esta ocasión vamos a preparar un postre extremadamente delicioso, casero y riquísimo. Es un vainilla flan. Créanme que tienen que prepararlo porque van a quedar 10 de 10. Es un excelente postre para regalar en un cumpleaños, para consentir en familia o para la venta. Así que vamos a ver esos ingredientes. Para el pastel de vainilla vamos a ocupar una taza y media de harina todo uso, media taza de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear, 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 3 huevos, media taza de leche y una cucharada de vainilla. Para el caramelo vamos a necesitar media taza de azúcar y lo vamos a poner a fuego medio. Ahora en un bol vamos a cremar los 90 gramos de mantequilla. Si ven ustedes ahí, la mantequilla está a temperatura ambiente. Con la ayuda de una miserable, es una palita de plástico, estoy acremándola y le agrego media taza de azúcar. Ahora, sigo mezclando muy bien estos dos ingredientes para posteriormente agregarle 3 huevos de uno en uno. A mí me gusta quebrar los huevos y ponerlos aparte en un recipiente para no ponerlos directamente en la mezcla y nos pueda caer accidentalmente una cáscara de huevo y es muy desagradable que en el pastel te encuentres una cascarita. Así es que vamos a tener ese detallito y poner los huevos aparte. Bueno, aquí ya los estoy agregando de uno en uno. Una vez que ya mezclamos bien los huevos, vamos a agregar una cucharada de vainilla y seguimos mezclando. Aquí, como pueden ver, el caramelo está listo. Apago y voy a agregarlo en el molde donde prepararemos, hornearemos el vainilla flan. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque esto sí está muy caliente. Ahora, continuamos mezclando. Ya me estoy ayudando con la ayuda de un globo. Ahora agrego la media taza de leche entera y sigo mezclando. Este procedimiento también se puede hacer en una batidora, pero lo quise hacer a la antigüita más casero por algunas personas que no tengan batidora. Me voy a ayudar con un colador para cernir la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Yo no tenía un colador grandote, así es que sí me tardé un poquito más. Aquí le agrego la cucharadita de polvo para hornear y la pizca de sal. Termino de cernir la harina para posteriormente mezclar muy bien y que no nos quede ningún grumo. Y así nos tiene que quedar la consistencia. Esta mezcla la vamos a agregar al molde. Ahí es donde agregamos el caramelo. Reservamos y ahora vamos a preparar el flan. Para eso vamos a ocupar 2 cucharadas de vainilla, 1 leche condensada, 1 leche evaporada, 4 huevos, 3 cucharadas de fécula de maíz y 1 taza de leche entera. Estos ingredientes los vamos a llevar a licuar en la licuadora. Si te gustan estas recetas no olvides compartirlas en tus redes sociales, deja una reacción, un like y ya con eso tú me apoyas muchísimo para seguir creciendo en este canal y en mis redes. Con eso tú me motivas mucho más a tener más contenido. Una vez todos los ingredientes ya en la licuadora, licuamos durante aproximadamente 2 minutos. Tienen que estar bien integrados estos ingredientes. Ahora vamos a agregarlo cuidadosamente con la ayuda de una cuchara grande al molde. Este vainilla flan yo lo voy a hacer en la estufa, pero si tú lo quieres hacer en tu horno, recuerda precalentarlo 180 grados 10 minutos antes de meter tu postre. Yo lo voy a hacer a baño marido en la estufa, lo estoy tapando con papel aluminio y ya tengo una olla a fuego bajito. La voy a poner a fuego medio. Esta olla tiene la mitad de agua, yo le puse una franela abajo. Y ahora pongo el vainilla flan, tapo y aproximadamente 1 hora 20 minutos está este vainilla flan. Aún así tenemos que estarlo revisando. Necesitaremos un palillo de madera, lo voy a insertar y si este sale seco es porque ya está. Aquí me voy a hacer si horar mejor, lo destapo y vean nada más que esponjocito nos quedó este pan. Aquí ya salió muy seco, así que lo apago y voy a dejar a que se enfríe un poquito a temperatura ambiente. Y como yo lo quiero húmedo el pan, voy a poner 3 cuartos de taza, un chorrito de vainilla y leche condensada al gusto. Puede ser que tú hagas la leche de 3 leches y ya es totalmente al gusto. Esto es para que el pan quede así como entre húmedo, no tan húmedo o ya es totalmente al gusto. En mi caso me gusta que quede un poquito nada más. Le voy a hacer algunos hoyitos, empiezo a picarlo. Este pan aún está tibio. Agrego la leche que preparé para humedecerlo solamente un poquito. Porque recuerden que el flan es un poquito húmedo también. Si pueden observar, el pan está absorbiendo muy bien la leche. Pueden omitir este paso. Yo lo hago porque así me gusta a mí. Ahora lo vuelvo a tapar con papel aluminio y me lo llevo a refrigerar por 4 horas o hasta el siguiente día. En mi caso yo lo dejé toda la noche. Si ven, el pan absorbió toda la leche. Ahora lo voy a desmoldar. Para eso estoy empujándolo hacia adentro con mucho cuidadito y así sucesivamente. Aquí lo voy a voltear. Le doy unos golpecitos por si las dudas. Y ahora, ¡guilá! Vean nada más esta maravilla. Quedó en su punto. En lo personal, este postre a mí me encanta. Espero lo preparen allí en casita y puedan disfrutar de los postres caseros hecho con mucho amor. Yo en sí, yo no lo decoraría, pero pues vamos a decorarlo. Ya es totalmente al gusto. Creo que no necesita decoración. Me enamora tan solo de verlo así. Pero pues vamos a ponerle a ver qué tengo en el refrigerador para que se vea aún más hermoso. Le pondré unas fresas y nueces. Ya ven que yo soy una ardilla. Me encanta la nuez y creo que sería una excelente combinación. Recuerda que si tienes alguna duda, déjamela aquí en comentarios. También me gustaría saber de dónde me ves. Voy a mandar saludos cordiales y con mucho cariño para Virginia Chavira de Chihuahua. Para Nancy Villegas desde Estados Unidos, Rosy de Luna desde Coahuila, Yesenia Ramírez desde Colima y Luz Mila desde Colombia. Un saludo especial con un fuerte abrazo y muchas gracias por su apoyo. Ellas no dejan de comentar los videos. Les repito que con eso ustedes me apoyan muchísimo y crece más este canal de recetas que es para todos ustedes. Yo les agradezco infinitamente que hayan visto el video hasta el final. Muchísimas gracias. De verdad los quiero. Los amo con todo mi corazón porque para mí ustedes son una gran familia. Bendiciones infinitas. Cuídense mucho, preparen las recetas, emprendan también, pueden vender esta receta. Ya sean pequeñas porciones, en grande y de verdad que nos ayudamos a una entrada de ingresos extra desde casita. Y como ven, pues yo me estoy sirviendo este pedacito delicioso de vainilla flan y lo voy a disfrutar con una tacita de café. Nos vemos en la siguiente receta. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Sígueme en A La Cocina con Teresita, YouTube, suscríbete, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta luego.